Música 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 Siga en la puerta, sigue en la puerta, siga en la puerta. ¡Vamos, vamos! ¡A la vuelta! ¡No, no, 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 no! ¡A la vuelta! ¡Más! 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 ¡Aquí se mantiene en su puesto! ¡No se fallan! ¡No se fallan! ¡Vamos a pedir que se quede en su puesto ahí! ¡Para recibir el aplauso de todos sus compañeros!